¿Qué tal chicos? Sí, bienvenidos a un episodio en mi canal. ¿Vale? ¿Qué tal? Hoy estamos en el episodio número 3 de la serie de mods. Y sí, os preguntaréis por qué tengo una armadura y por qué está esto hecho y lo que sale. ¿Vale? Porque grabó un episodio, pero en realidad no se grabó. Entonces lo único que hice fue pasar las cosas que estaban allá, solo pasé el cofre. Me hice una cama de esto, terminamos lo que es esto e hicimos los cultivos. Y pusimos esto, no fue tan grande, tan gran cosa. Pues en sí nos perdiste nada. Solo quería poner un poco de corriente para que supieras eso. Y lo que vamos a hacer en este episodio estaba pensando en ir de mina. Porque es verdad que tenemos hierro, pero no tenemos hierro, así que digamos. Porque nos estamos quedando sin hierro por este minero, solo tenemos 13. Y estaba pensando en hierro, porque solo tenemos esto. Ya me pongo esto. Vale. Estaba pensando en hierro porque... Para coger un poco más de materiales. Vamos a coger esto un poco. Esto acá. Vale, ya. Y nada más para... En sí, para eso. Porque la verdad es cierto que tenemos muy pocos materiales. Y entonces vamos a dormir y nos vamos a ir a explorar la mina. Así que nada. Oh, por Dios, que bonito. Qué hermoso. Vale. Y como no se les daréis cuenta, ahora estoy jugando a la versión... Bueno, no en la versión, perdón. Con mouse. Con ratón, pues. Porque en los antiguos episodios se escuchaba esto. Que era el click de la computadora en sí. Y te quedaba así. Y entonces decidí cambiarme y comprarme un mouse. Un mouse inalámbrico. Después que conectan por lo que todo se ve para que no se escuche eso. Y ahora se escuche normal. ¿De qué hay, tío? Vale. Vamos a coger algo del bosque chiquito. Un poco más de madera de roble. Que ya casi no tenemos. ¿Qué? Esto. Vale, me encanta este capetito porque en serio me quita. ¡Eh, joder! Me quita lo que es la fatigua de tener que picar. Ajá, esto. Hmm. Ahora que lo pienso nos estamos acabando un poco el bosque chiquito. Porque ahí hay más, pero en sí no es tan grande que creo. Ah, sí ven. Es bastante poco eso. Es lo del bosque chiquito. O sea, lo que aquí se ve más. O sea, en el mapa se ve más pequeño, pero en la vez es muy grande. Bueno, en tanto. Ya digo porque nos vamos a empezar a acabar el bosque chiquito. Y no tenemos otro lugar. Porque como sabéis, nos tocó un mapa bastante. No diríamos que malo, pero nos tocó un mapa con no tantos recursos. Por decirlo así. Ah, vale. Me cargué una otra que encontramos ahí. Fue lo único que hice en el episodio anterior. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, vale. Voy a enseñarme lo mismo. Había encontrado lo mismo por acá. ¿Qué dice más, si creen? Vale. Eso no es... Eso me acabo de meter por fuera que me refiero. Me lo pico eso. Pero es que en serio creo que nos urge ir un poco. Ah, vale. Y muchas personas quería ir. Y mostrar cuáles son los mods que tengo. Y en serio, los mods empiezan de aquí. No puede faltar. No puede faltar. Es de las tuberías. Nada. Eso. Arco. Y ese no sé qué es. Y ya. Y el Animal Bikes. Esos son los mods que tenemos incluidos. Son 50, si no me equivoco. Más uno que es el Back Tools. Que solo es para darle un poco de herramientas mal Minecraft. Y que nada más nos pone las herramientas así en la espalda. Así que... La verdad es una chorrada, pero me mola. Me va a gustar tanto ver... O sea, me va a gustar lo visual eso. Y para buscar una mina, va a estar... Oh, vale. No iba a ser tan difícil. Creí que sí. A ver... Ahí vamos a la Andorchica. Me voy a quedar sin esto. Sino que es... Pico. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a hacer... No me sé de crafting, ya. Ahí la madera. Me molaría... Antes vamos a hacer... Vamos a picar esto. Y creo que sería buena idea... Tirar un poco de lo que es la basura. Porque tenemos demasiada tierra. Y demasiada... Bueno, madera no. Pero creo que si tierra sí deberíamos quitar. Vamos a hacer aquí un agujero. Bastante guay. Así, tipo guay. Vamos a tirar esto. Esto. Un poco de piedra. Mira, la tira no la vamos a ocupar por el momento. Esto. Así. No. Y no se mía. Mira, se mía. Sí, porque tenemos los cultivos bastante grandes. Entonces vamos a picar la... Creo que tengo dos. Sí, dos. Sí, dos, vale. Dos palas que... Se veía que una no me iba a hacer suficiente. Picaramos esto. ¿Cuántos flims tenemos? Vale, tenemos tres flims. Listo. Y ya se me va a acabar la pala. Y por eso me hice dos. Porque sé que estas palas no duran mucho. Aunque tampoco necesitamos el fin para tanto. Se nos parece el mechero para poder ir al Nether. Un poco más. Porque en realidad el mechero no lo podemos hacer a muchas cosas. Vamos a hacer algo. Vamos a poner un poco de piedra. Eh... Ah. Esto vamos a picar para poder poder. Vamos a subir un poco el volumen para que podáis escuchar. No, aquí no. Al 80. Creo que está bastante bien. Ahí hay carbón. No creo que sea necesario ir. O sea, no creo que sea tan necesario. Me metí acá para ver por dónde salimos más que nada. Vale, vamos a poner eso. Ajá, esto. ¿Lava? Me imaginé que iba a pasar eso. Tengo... Tengo un cubo de agua ahí. Lo voy a gastar acá. Vamos a coger lo que es la lava. Perfecto. Tenemos una de agua y uno de lava. Vamos a coger un poco de acá. Para tener algún... No, no, no. No, no, no. Es que hice, es que hice, es que hice. Lo que es cuando me quemé, tío. Vale, tengo la lava en estática. Por eso no se ve así. No por otra cosa. No por que tenga ningún mod ni algo. Ahí está. En sí ya tenemos la lava, pero se tarda un poco en... Así. ¡Eh! Vale, creo que no nos metimos en tan mal sitio. Creo. Entonces vamos a bajar por acá. A ver si no nos perdemos. Voy a marcar la salida aquí. De una vez. Salida de la cueva. A ver si no se me laggea más. Vale, carbón no creo que sea tan necesario. Lo que me importa es hierro. Y ahora sí que no tenemos. Aprovechando aquí que estamos. Vamos a gastar el pico. Imagínate con este carbón. Y sí, creo que muchos sabéis que voy a hacer. Pero aún así lo voy a explicar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que... La mezcla de crafting vamos a hacer un horno. Para acabar de una vez eso y poder hacernos otro pico. Porque no vamos a quedar sin pico. Y llevar a uno ahí. No tarda en lo fuerte. Ya lo sabía. Entonces la mezcla de crafting. Está acá. Ahí está. La piedra. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto de una vez. Bueno, lo vamos a poner todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no. Esto lo pongo. A ver, ¿qué es esto? Bueno, metemos una vez acá. Acá por ahí. Vamos a eliminar acá un poco la zona porque si se me aparece algún bicho nos va a partir la hostia. Acá hay otro. No creo que es un bicho de reposo ahora que lo piense. Si te tengo la idea. No sé si dejaré el horno ahí. No, yo creo que no. A lo mejor nos lo llevamos en caso de que pase algo. Voy a pecar con la mano. Acá. Es que eliminar un poco la zona. Voy a coger un poco del carbón que está acá. Unos. No tanto, así no tanto. Muy bien. Perfecto. Nos hacemos el pico. Si se me deja de llevar. Perfecto. Esto. Esto, esto. Un pico de hierro y ni un solo nos alcanza para eso porque no hemos encontrado tanto. Y sí que me molaría tener una mochila porque por el momento no tengo mochila. Así que luego nos dedicaremos a matar vacas. Sí, pues muy feo y raro que suene eso. Nos dedicaremos a matar vacas para poder conseguirnos una mochila. Y una mochila amarilla porque es del tinte que más tengo. O sea, de la flor que está ahí. Vamos a agarrar y le das el tinte ya. Entonces, eso es así. Pero vamos a cubrir un poco esto. Esto acá. Ese no estaba incluido. Vamos a una de las cosas igual que tenemos el trabajo aquí. Los cubos juntos. Esto acá, acá. Así por el momento. Vale, no había hecho las entusias. Catorcio. Primero te parece que no es así. ¡Eh, hierro! Perfecto. O sea, como ya había explicado, me importa más tener hierro porque no tenemos mucho. Ya que nos agastamos con la armadura. O sea, no estamos... ¡Eh, no va tan agastado! Pero sí que se lo estaba agastando. Bien. Vamos a aplicar un poco de tierra. Un poco, pero en caso de que tengamos que hacer el repuesto en los cultivos. Por repuesto me refiero a que, lo que sé, que es una zona que todavía nos falte un poco de tierra. Y creo que ya acaba. Ahora vamos a recolectar las antorchas. Ok. Vamos a dejar algunas para saber que estuvimos en esa mina. Y vamos a terminar de agarrar el carbón. Lo que pasa es porque no tiene mucho más, así que cree que tiene más cosas, pero en realidad no. O sea que... O sea que si la dejo tirada también la domina. ¡Hala, qué guay! Pero lástima que no la podemos dejar. Vale, esto... Un poquito de carbón. De carbón, sí. La verdad es que con ese texupad no es que mole... No es que esté tan bonito lo que es el carbón. No me... No me mola tanto. Pero sí... Se ve agradable, por decirlo así. No sigo haciendo el pico, lo puro que yo voy a hacer porque estoy solamente picando eso. Bueno, en fin, después de la vida. Ajá, esto, esto... Mira, esto no. Y un poco más de carbón. No me mola tanto ya que... Ya que estamos acá. Bueno, por lo menos. Eh... Clanchamos nueve de... Diez. Ya estamos de vuelta, chicos. Perdón por ese corte instantáneo que... Por accidente... Le di al botón de dejar de grabar. Como... O sea, me... Como está junto al nueve que... Es donde le pico... Para cambiar de objetos... Pues entonces por accidente le di y hasta ahorita me di cuenta de que le hay que grabar. Así que si en el video veis que... Ahí va un corte de mientras estoy hablando, no os preocupéis ya. Por eso. Así que voy a tratar de no darle otra vez al cero. Porque sí que me estaba grabando el audio. Porque sí que me estaba grabando el audio, pero no el S. Así que diría si el audio es igual con el video. Yo le puedo meter esta parte seguramente. Porque ahora la acabo de ligar. Bueno, sigamos. Eh... Si se ve mejor, eh. Esto, esto. Eh... Da. Y me caigo. Vamos a comentar lo que es el borde. ¿Qué? Acá. Aquí por fuera porque se ve chulo. Aquí algo. Otro. Aquí, aquí, aquí. Me hago esa por acá. Ajá. La casa está quedando bastante chula. Bueno, no es la mejor casa. Y quiero hacer un sótano allá. O sea, la entrada por allá. No, un sótano ahí. No, una entrada. Para el sótano por allá. Para hacer lo que es la sala de cofres. Porque jamás me ha gustado tener la... Los cofres así nada más. Siempre me ha gustado tenerlos en el sótano. Así que... Eh, ¿por qué no? Y también para lo que es lo de... Por ejemplo, del bullcraft. Y si tenemos que guardar algo, pues ponemos unas orillas hasta... Que den la fría. Y ya. Para ahorrarnos el trabajo de... Por ejemplo, cuando hagamos una cantera. Lo digo que sí la llegamos a hacer. Lo haremos así. ¡Jobá! Lo haremos así para... ¡Jobá! ¡Jobá! Lo haremos así porque... En caso de que hagamos lo que os digo a la cantera. Pues nos falta aquí. Y este... Conectemos directo con las tuberías. Y yo no te... ¿En serio yo no tengo? No fastidies. Vamos a ir rápido por ellos chicos. Perdón. Creí que tenía más en serio. Entonces eso para... Si picamos piedra así y la esa está picando. Pues nada más agarre y lo mete el cofre. Así no se evita la esa de tener que estar picando. ¡Ah! Creí que se petaba, tío. Eso. Vale, vamos a coger unos cuantos árboles. No todos. Uno. Este. Y otro. No me equivoco. Este. Perfecto. Con eso nos basta. Es esto. Ya. Vamos a hablar de la casa. Para que... Ojalá que se empiece a... Creo que ya es muy largo. Creo que ya se pasó un poco de los... De los 20 minutos creo. No estoy seguro. Así que nada. Ya tengo por acá. Sí. Por la puerta. No. Por las escaleras. Sí. Aunque me vuelva a caer. Sí. Listo. Vamos a agarrar del guía esto. Para que se me saque más fácil. Acá una vuelta extraña. Pero bastante eficaz. Aquí. No. Aquí no. Sé lo que me gusta ahí. Acá. ¡Ja! Perfecto. Poco. Siete. Ocho. Aquí. Así que viene. Colocamos esto acá. Aquí va a subir. Aquí se va a ver. Pero. Así que lo que voy a dejar va a hacer. Voy a. Voy a ir a ir a poner el cristal. Así que lo que voy a hacer va a ser. En sí. Voy a agarrar. Y voy a poner el cristal en toda esta zona. Para aprovechar bien el cristal. Y aparte va a ver bien chulo. Así que. Vamos a ir adelante. O un poco. Perfecto. Aquí vamos a abrir una. Y esto tarda. Bueno. Perfecto. Si falto. A ver. No. Esto acá. Esto acá. Bien. Perfecto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es eso, tío? Con esto acá. Tan, 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 tan. Aquí. Perfecto. ¡Ja! Y yo lo hago para caerme tan seguido. O sea. Creo que eso no es posible. Ni siquiera para mí. Ay. En fin. Ahí vamos a poner rápido. Porque este piso ya se está haciendo muy largo. Y de hecho creo que se hizo bastante largo. Así que vamos a terminar de poner esto. ¿Y si yo me voy a hacer los 51? Aquí no aparece ni 51. Ni aparece nada. Bueno. En fin. Ya lo cuidamos por más. Mira. Vamos a dejar quemando esto. Quemando, ¿eh? Aquí. Ahora que hay más. Vamos a poner esto. Y vamos a despedir el episodio. Porque creo que se me fue un poco del tiempo. Ahora mismo. Aparte tengo que revisar otro video. Que veis, este, justo antes de este video. Que, si no me equivoco, lo grabé con un amigo. Que es un canal de mimosas. Ah. Qué épica forma de comer. Vamos a dormir. Por Dios. O sea. Por Dios. Aquí hay una miniatura. Perfecto. Miniatura del video. Ja. Y a dormir. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Porque ya se fue más de largo. Bueno. En fin. Espero que os haya gustado. En serio. Espero que os haya gustado mucho. Porque es una serie. Que en la persona. A mí me está encantando. Para hacer. Para todos vosotros. Y bueno. Like y comentad. Qué os ha parecido. Suscribiros. Si queréis formar parte de Instagram. No me salen de todos vosotros. Y nada. Un saludo. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.